El pasado viernes se publicaban en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas las bases reguladoras para la selección de beneficiarios para la adjudicación de huertas urbanas ecológicas en la Villa de Ingenio. Los terrenos destinados a estas huertas están situados en la zona de Cuesta Caballero. El proyecto tiene como objetivo potenciar la integración social y laboral de personas residentes en el municipio de Ingenio que, estando motivadas para trabajar en el sector agrícola, carecen de recursos o medios técnicos para su desarrollo, fomentar valores educativos de compromiso y respeto con el medioambiente y propiciar alternativas de ocupación para aquellas personas que por diversos motivos se encuentran inactivas. Las bases se pueden consultar a través del propio BOP o recogerse en la planta baja del Ayuntamiento de Ingenio. Las mismas incluyen los diferentes requisitos que se necesitan para ser beneficiario del uso de huertas urbanas. El plazo para la entrega de las solicitudes y documentos solicitados en las bases es de 15 días hábiles tras la publicación en el BOP.